Bueno amigos, aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del cineasta estadounidense Woody Allen, que siempre es muy particular en sus citas, y dice El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Que pasen los litigantes. Yo le di toda mi hombría, y esta zorra me traicionó. Mi pana, hay que aprender a perder. Cuando uno se calienta, hasta no pienso. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le di toda mi hombría, ¿qué es eso? Sí doctora, yo le di toda mi hombría a esta zorra. Pero que cuando tú le das la hombría a alguien, ¿qué le estás dando? Le di todo mi ser como hombre, sexualmente, todo lo que ella me pedía. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Jorge, explícame quiénes son Yanelys y Alberto, por qué los demandas, y qué pides para resolver este caso. Ok doctora. Esta descarada que está aquí es mi ex mujer, y aquello que está allá es lo que yo pensaba que era mi amigo desde Venezuela. Respeta, respeta. Yo estoy aquí pidiendo la suma de 30 mil dólares, doctora, por la humillación, por los daños morales, por el dinero que me hicieron perder estos dos. Ok, ¿so hay gastos económicos aquí? Sí. Explícame los hechos del caso. Ok doctora, le cuento. Yo a esta descarada la conozco desde hace ocho meses. La conocí en el parqueo de un mall, ella estaba accidentada, tenía su carro parado, yo le di corriente. Obviamente nos conocimos, intercambiamos los números, salimos unas tres veces, y al cabo de los dos meses siguientes, ella me llevó a vivir a su casa. Y tú aceptaste. Claro, obviamente, ella siempre me puso, claro, con condiciones, ella siempre me puso en claro que tenía que ayudarle con el pago del mortgage. Además, no solamente el mortgage, doctora, yo voy a asumir todos los gastos porque esta señora es una vaga y no trabaja. A ver, yo sé que trabaja, y tú no sabes que trabaja. Entonces, dicho siguiente, nosotros llevamos una relación, pero excitante, verdaderamente hot, doctora. Es una tigresa en la cama. Perfecto. Realmente, me enseñó a estas posiciones que yo no sabía que eso existía. En todo esto, yo me sentía feliz, doctora, hasta el peor día de mi vida. Ok. Hace 15 días, estábamos cumpliendo seis meses de vivir juntos. Ese día ella me levantó de maravilla, jugó con mi puta, no decir más, me llevó al cielo, me trajo, como nunca lo había hecho. Ese día era especial. Genial. Ok. Yo me sentí bien, me fui livianito y happy para mi trabajo. Estuve allá tanto así que en el break tomé la decisión de escaparme para llevarle unos ramitos de flora y sorprenderla. Ok. Cuando yo llego, enciendo la biogradora de mi teléfono, quiero grabar la cara de sorprendida. Cuando yo llegue, resulta que el sorprendido fui yo. ¿Qué pasó? Cuando yo entro, veo a estos dos degenerados, pero en una manera que, bueno, que como yo estaba grabando, doctora, yo quisiera que usted viera el video que yo le entregué a producción. Véalo para que usted vea. Déjeme ver, señor director. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué c*** es esto? ¡Ey! 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 ¡Piazo de p***! ¡Sal de ahí! ¡P***! ¡Sal! ¡Sal! Pero están desmayados. Doctora, eso tiene una explicación. Resulta, doctora, que lo que usted está viendo ahí es que estaba esta degenerada encima del otro, medio encuerados, c***o dentro del carro. Y son tan estúpidos que dejaron el carro encendido y usted sabe, el humo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, exactamente. Los desmayó. Los desmayó. Pero ¿quién es este hombre, aparte de ser tu amigo de Venezuela? Le explico, doctora, él es un buen mecánico. Desde Venezuela, nosotros nos conocimos, cuando llegamos aquí, hablamos conversaciones, nos juntamos nuevamente, y yo le pedí el favor de que como regalo aniversario le arreglara, le reparara precisamente el aire acondicionado del carro de ella, porque él es técnico de aire acondicionado, para que después le pasara la factura y yo pagárselo. Y se pusieron a probar el aire acondicionado. Bueno, para que ustedes vayan a probar a él. Eso pasó por culpa de él. Doctora, mire, se lo juro, se lo juro que yo pensé en dejarlos allí. Hasta a este imbécil le di yo respiración boca a boca. Pero no hubiera dado nada. Ya me ha dejado ahí tranquilo. Ya me ha dejado ahí. Ya me ha dejado ahí. El ruido que hace el rechazo para un gato de un árbol. Claro. Medio Miami se enteró que esta degenerada estaba ahí con el pecho afuera, porque así la vieron, con las bragas hasta aquí y él con los pantalones y el interior hasta aquí. Medio Miami se enteró de que ella me estaba montando los cuernos a mí. No, eso fue una cosa normal. Un momento, un momento. Llega el rescue, se la lleva al hospital, se los lleva al hospital. Sí, yo me fui con ella. Yo me fui con ella. Cuando llego allá, bueno, después que le dieron todas sus cuestiones, sus reglamentos, me pasan un bill médico de 30 mil dólares que aquí tengo. A ver, y tú das tu nombre. Permítame para entregarse. O sea, tú cuando la llevas al hospital, pones tú tu nombre como responsable de las finanzas de ella. Ya le explico. Lo que pasa es que esta mujer, aparte de vaga, no trabaja, no tiene ni un seguro médico. Yo sí trabajo. No tiene ni un seguro médico. Y claro, pude ir al banco, pedí una línea de crédito, puse mi social security del medio para solventar su situación al momento de ella. Pero ahora tu responsabilidad vale. Yo, doctora... ¿Quién dice si ellos no están casados ni nada? Yo no entiendo por qué la gente... Porque la gente asume responsabilidades por otros que no tienen realmente. Como que lo hacen voluntariamente, yo no sé por qué. Ok, estoy viendo unos cheques aquí de 600 dólares y dice hipoteca de la casa. Sí, porque ese es del morgas que ella me dijo que le ayudara a pagar todos los meses, más todos los miles aparte que yo pagaba. Muy bien. Ok, entonces sale del hospital ella. Ella llega a la casa y sin más ni más me dice, porque yo le pido explicación, me dice que ella no quiere saber nada de eso, que agarre mis peroles, que me vaya de la casa y a los tres días metió al degenerado este a la casa. ¿Al mecánico? Sí, pero doctora, ¿eso no termina ahí? Cuando ella estaba allá, yo me entero que el supuesto morguez no existe, era una estafa. Me entero que ella es un ocupante ilegal de esa casa, que esa era una casa abandonada, el cual ella se metió y me dijo a mí que pagaba un morguez. Ella se cogía todo ese dinero, el morguez, que yo le daba mensualmente. Bueno, Pipa, ¿te acuerdas de dinero? No, doctora, es una estafa, doctora, es una estafa. En cualquier lado hay que pagar. Es una estafa. Perfecto, ahí está. Bueno, Yanely, ¿y tú cómo respondes? Bueno, doctora, yo no lo boté a él en ningún momento de la casa. ¿No? Yo no tengo por qué pagarle ese dinero, yo no lo he estafado. Yo tampoco, doctora. Verdad que yo no le dije la verdad del morgue. Fue una casa que yo me metí. Déjame explicarle. Ajá. Yo llevo tres años aquí. Ajá. Entonces yo tengo dos niñas, una de seis años y una de doce. Y entonces mis niñas y yo, yo estaba pasando mucho trabajo porque no sé nada de inglés. Sí. Y entonces una amiga mía me contactó y me dijo lo de la casa esa que estaba vacía, eso son de una gente ahí, no sé. Y yo dije, bueno, me meto. Si me tengo que volver a meter, me vuelvo a meter porque mis niñas no pueden dormir en la calle. Y yo tengo que hacer por ella. Doctora, es una casa de un supuesto colombiano. Yo no he estafado en ningún momento. Yo lo tenía en mi casa viviendo como un rey. No, no, ok. Déjame hacer un corto receso. Viviendo como un rey. Le estabas cobrando una hipoteca que no es existente. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso no es estafa? Me responde después del receso. No se vaya. Oye demanda a su expareja Janelys y su actual pareja Alberto por la suma de 30 mil dólares. Por gastos médicos básicamente que él contrajo sin obligación legal de hacerlo. Y luego para descubrir que ella lo traicionó, lo traicionaba con su amigo, amigo de él. Además se entera de que ella no es dueña de esa casa. Esa casa es una casa abandonada. Ella está ocupando esa casa pero cobrándole la hipoteca a él. Bueno. Bueno, doctora, le explicaba que yo lo tenía como un rey. Entonces, yo le daba sexo, doctora, por la mañana, por la tarde, a toda hora. Y a él le gustaba y no se quejaba. Ahí está el servicio. A mí me gusta el sexo, doctora. Ahí está el servicio. A mí me gusta el sexo y yo no lo niego. Ajá. Porque él lo voy a engañar y le voy a decir a mí no. A mí sí me gusta. Sí, pero me engañaste ese día. Y a él le gusta que se lo haga, que se lo diga. Me traicionaron ese día. Y él estaba muy contento y nunca se quedó de nada. ¿Por qué no traicionas con este? Ahí le explico, señora. A ver, doctora, yo le voy a explicar más, pero fíjense. El señor es amigo mío. Era amigo mío. Él me tenía trabajado. Él todos los días me traía videos y fotos de su mujer desnuda, doctora. Eso no es así, doctora. Todos los días me traía videos y cosas y morbosidades que grababa él con su mujer haciendo sexo desnuda, la pobre mujer. Imagínese, doctora. Cuando yo veo eso, ya yo me hice una mente. Él me dice un día, mira, para que vayas a arreglar el carro de mi mujer, yo fui a arreglar el carro. Cuando yo llego a la casa de ella, ella estaba en una ropita de autoestima. Ella es bien sexy, como usted la puede ver. Y bueno, estábamos arreglando el carro. Le digo, ayúdame, acompáñame aquí un momentico. Hacía calor y eso, todo eso. Sí, me calenté y hicimos el amor. Le voy a decir la verdad. Nos empezamos a tocar, empezamos a un besito, una cuestión. No fue nada, que fue de planeado. Empezó a salir el humo, las ventanas abajo. Cuando venimos a ver, estábamos ahí en el carro. Nos ahogamos con el humo, nos desmayamos. Y ahí yo cuando me levanté estaba en el hospital ya. ¿Me entiendes? Perfecto. Permiso, doctora. Va pasándome al testigo el demandante. Permiso, doctora. Yo no lo boté de la casa en ningún momento. Yo tengo la evidencia por qué él se fue de la casa. Es un video. Déjeme ver, señor director. Ella está trayendo ese video editado. Porque yo no puedo permitir que ningún hombre me ponga la mano arriba. Además del fermo. Y ese video lo firmó mi niña de 12 años. No hay necesidad. Porque ella no está trayendo. ¿Por qué yo reaccioné así? Ahí sí que nos lo grabó o lo cortó. Pero ella se metió, me dijo, doctora, que en realidad ella me sentía a mí como un poco hombre. Me humilló como hombría. Y yo todavía le pido explicación. Ella me evadía. Eres muy poco hombre. ¿Cómo va a estar mostrando tu mujer? Tu nombre, por favor. Buenas tardes. Yo soy Natalia. ¿Tú estás apoyando al demandante? Yo soy la persona que le dijo a Jorge que esta mujer está viviendo ilegalmente porque los dueños de esa casa viven en Colombia. Vienen muy de vez en cuando acá a Miami. Hace 10 meses ellos me dijeron que le limpiara la casa porque yo soy la que le limpio la casa. Cuando yo fui y me encuentro esta mujer, le estaba diciendo que qué hacía acá porque ella no vivía ahí. Vivía ilegalmente con dos niñas. ¿Y le informaste a los dueños de la casa? Yo le dije que él se tenía que ir, que ella no tenía que hacer. Me empezó a insultar, a gritarme horrible. Yo les informé. Ellos han hecho todo lo posible porque ellos no han podido venir porque tienen problemas con la visa. Ok. Y ahí que esta mujer está viviendo ilegalmente ahí es una grosería. Perfecto. Doctora, ya no tiene que vivir. Ok, muy bien. Señor, su nombre, caballero. Buenas tardes. Dile a la doctora Maldonado y Ángel Leal que pasen. Mi nombre es Oscar. Oscar. ¿Usted está apoyando los demás? Sí, señora. Ah, ok. Yo vengo a contarle que este señor es un degenerado. Yo trabajo con él en la construcción y no falta o no faltaba en ese tiempo un día que él no me mostrara un video o una foto de la señora aquí. Eso tampoco es. ¿En serio tú estás diciendo eso? ¿En serio tú estás diciendo eso? ¿En serio tú estás diciendo eso? Él me invitó a ver un partido de fútbol recientemente en su casa. Sí. Ella se fue a la habitación y él me dijo que se la iba a ir a c*** y me invitó a hacer un trío con él. No, pero yo esa no me la sabía. Muy incómodo me fui. Eso no es así. Ok. Y llega el punto en que él me dice que si yo quiero, él me deja la cortina de la habitación un poquito abierta. Para que tú mires. Para que yo pueda mirar. Ok, perfecto. Ya de ahí no me he vuelto a asociar. Y la verdad, doctora, eso no fue así. Que diga la verdad, la mentira, a mí qué me importa. Ya yo lo caté como testigo, vi como testificó, vi si es creíble o no es creíble. Ya, no me interesa más nada. Doctora, hablemos de los peligros que puede ser el envenenamiento con monóxido de carbono y como la gente no se percata que está pasando por esa situación. No, es sumamente peligroso y sumamente común. Cada año, basado en el CDC, 400 personas mueren por envenenamiento de monóxido de carbono. 4.000 de ellas son ingresadas al hospital. Son números bastante grandes. Acá en el sur, normalmente lo podemos ver hasta más porque las casas no están preparadas como quizás en el norte para... No tienen detectores de monóxido de carbono, ese tipo de cosas. Exactamente. ¿Y por qué tan fácil envenenarse? Primero, no huele, no tiene ningún dolor detectable. Completamente inoloro. Segundo, el primer síntoma va a ser dolor de cabeza, un poco de mareo, fatiga, dolor en el cuerpo, que si están en el medio de alguna actividad, como es el sexo, no te vas a dar cuenta. No se van a dar cuenta y pueden llegar a intoxicarse y hasta morir. Y hasta morir. Muy bien. Hablemos un poco de esta situación de gente que tiene en casa legalmente en Estados Unidos, no la pueden atender como debe y tenemos squatters como ella. Exactamente. Esto es una epidemia ahora en Estados Unidos, doctora, y tiene mucho que ver con el problema de las visas, porque hemos visto un recorte drástico de personas que puedan calificar para visas. En el caso como este, y es el caso típico, por ejemplo, el extranjero pretende pedir una visa de inversionista. Erróneamente basa la inversión en propiedades pasivas, en bienes raíces, en vez de una actividad comercial que genere empleo, etc. El caso es que posiblemente hayan perdido la visa de turista por el intento de adquirir la visa de inversionista por la adquisición de la casa. Al final, doctor, mala información. Correcto. Y por eso invito al público que lo vea a usted en su página de Facebook, Justicia Leal, para que se informen antes de hacer estas inversiones y no se embarque por gusto. Decisión del caso es rápida, aquí no hay mucho que hacer. Tú no tenías obligación alguna de firmar nada en el hospital al nombre de ella. Yo leí el reporte médico, aquí dice que tú eres su esposo. Tú eres su esposo. Tú no estás casado con ella, pero como la gente es tan estúpida y dan imbéciles y se quieren hacer las machazos y la hombría, y se ponen términos que no son y asumen responsabilidades que no tienen, por imbécil te quedas con tus 30 mil dólares y con tus tarros. He dicho, caso cerrado, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.